Extraño El mar de tus ojos La rosa en tu boca El sol de tu pelo Extraño El fuego en tus besos Y visoras locas Besando tu cuerpo Extraño Tu llanto, tu risa Tus manos Con suave escaricia Te extraño Tu cara en mi almohada Te llamo Noche y madrugada Extraño Tu voz Tu silencio Aquellos momentos Robados al tiempo Extraño Extraño Tu llanto Tu risa Tus manos Con suaves caricias Extraño Extraño Tu cara en mi almohada Te llamo Noche y madrugada Tu cara en mi almohada Todas mi almohada Tu lugar en mi almohada Tu flora Tu casa en mi almohada Tu espéalo Tu labas Tu marabas Tu espéalo Tu espéalo Tu espéalo Gracias por ver el video.